Antioquia buscará seguir creciendo en la esgrima nacional, dándole la pelea a Bogotá y Valle en el último torneo que se disputará en la capital antioqueña. Alejandra Piedraíta, la número uno en Colombia en su modalidad, espera revalidar esa condición. La antioqueña Alejandra Piedraíta es la esgrimista número uno de Colombia en la modalidad de espada menores. A partir del viernes defenderá este lugar en el campeonato nacional que se realizará en Medellín. Una de mis principales rivales es dos categorías mayor que yo, Jaramillo de Cali y vamos a darle con todo y a defender la casa. Tiene 13 años y hace cinco practica la esgrima, pero 2017 ha sido para ella la mejor temporada participando por primera vez en una competencia internacional. Mi primer campeonato suramericano fue en Brasil, Curitiba, quedé quinta y me fue muy bien, relacionado con lo que era mi primera vez saliendo a campeonatos y vamos con todo. Siempre se exige al máximo, de hecho a nivel local compite contra categorías superiores. También en los años pasados yo estuve compitiendo en categorías mayores a la mía, entonces fui sumando rankings, entonces siempre hemos estado como en los rankings más altos, no siempre de primero, pero sí, o sea, no hemos bajado del cuarto. Once ligas estarán en la competencia que se disputará del 8 al 11 de diciembre en el Coliseo de Combate. ¡Gracias!